A ver, ya, volvemos a la promo, volvemos a la promo, nos desconcentramos, vamos 1-1 en la promo. Weón, por fin voy a subir a Master, weón, dejando de ser un fracasado. ¿Va a ir a comer carne cubierta, no? Weón, esa weá que queríamos ir. El Gaby, que también va Gaby, porque Gaby se va a preocupar de toda la producción y todo lo que tengo que ver con stream y producción allá. Y preguntamos si estaba el restaurante, el Salty Day, el que tira la salsita. Weón, si está esa weá, te juro que yo soy capaz de pagar millonar para ir a esa weá. Salve, weón, soy capaz de pagar lo que tenga que pagar por ir a la weá esa, weón. ¿Sabes que a mí me da lo mismo? Todos me criticaron el Broky y yo lo encuentro que es bonito, weón. Ningún perro se llama Broky, weón. Me da lo mismo. Perro guleado va a ser God. Oh, conchetumadre, pensé que no me iba a pegar esa cadena, weón. Tire el, literal tiré el Clins para adelante para que no me pegue la cadena con el mod Speed y me la pegué. La baj. Igual me moría. Igual tapa otro solo boom, weón. Yo le tiré el Titanic Dome, no sé si vaya a caer. Estoy jugando mal, Graves, estoy jugando mal, flaco. No, ¿por qué llegó por el lado? What the fuck? ¿De dónde vino ese weón? Botas de SD. Ok, este culiao se come una burbuja y le va a pegar un cornet en el hocico. Comiste. Oh, creo que me maté, chat. Puta mara. ¿Estoy jugando bien? ¿Estoy jugando bien, flaca? Ah, ya, pues bueno. Ah, z, 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 gameplay, weón. Full copio. Ya, pasen el copio, pasen el copio. Ya, pues culiao, déjenme en paz, weón. ¡Mata más! Metí el Tee Hard con el Graves de mierda, weón. Oh, por favor. Mata, 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 mata. ¡Hola! Buenas tardes. Ok, atención a esta play. I can make it, baby. I can make it, that. Comiste, saco wea. Bicho, Truman. That. Oh, no llegué, weón. A ver, tengo flash en 5. Ay. Ay. Pum. Oh. Estoy nervioso, cagar. Oh, se me está transformando la toneta en titán. Oh, oh, oh. Oh, el concho de humar es malo, weón. Oh, shit. Here we go again. Todo el día en medio, weón. Sí, le pegué a la mesa, megalul. Le pegué a la mesa. Miren esta. A mí me ir, Kha'Zix. Oh. Baby, I can make it, that. Que weón, lo que... What? Me pegó. De verdad, me voy a pegar eso con una puta Q. R. Pensó en tirar a R, pero no. Confía en que lado... Ah, culio. Eh... Me tiene tilteado el Kha'Zix. No sale de medio, weón. No entendí. Insane reaction. No lo puedo creer. Tírales la R, pero es real. Oh, my God. Oh, my God. El karma. Usa el monstruo que comió. Alcajal, Alcajal. Está bueno el nombre del perro Klo. Oh, 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 oh. ¿Comiste, puta? Comió hard. Qué rico. Ah, me la juego. ¿Comiste, puta, por dos? Bienvenido a toda la gente nueva que se está suscribiendo, weón. Muchas caras nuevas me gustan, weón. Oh, monstruo, madre. Vamos a ver. Oh. Ja, ja, ja. Ok. Miren esta. Uno, dos, tres. Ah, no está. Oh, pensé que no me mataba, weón. Está full vida. Pensé que no me mataba, weón. Métala, weón. A ver, GP. Tienen que saberlo, weón. ¿Con cuántos hits salen en pantalla? Te mandé 20 y 20 y no pasó nada, puta la wea. ¿Me quedáis sacando al dragón? Salgan, 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 salgan. Salgan, por favor, lo pido. Salgan, por la mierda, madre. Pégale. Nice. Nice. Ok. Ya, me tiro yo. Mégalo, ven. Maten a uno, weón. ¡Florencio! ¡Florencio! ¡Qué malo que es Florencio, hermano! ¡Florencio el delicioso, weón! ¡Oh, ese culiado superó todos los límites! ¡Ah! ¡Concheto! ¡Oh, el GP culiado no para de matarme, weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pegué! ¡Ah! ¡Saco, weá, mierda! Confío. Que aso Me mato Ha mejorado Que aso No le cuenten esa wea al bro No le cuenten Soy un asesino serial Estoy haciendo pura weapo Menos mal me están carriendo Ok voy a contar una wea Mi mamá cuando chica Esta wea se enpelea de vergüenza Ok no se si lo puedo contrar X3 pásame a mi perro culiao Puta que eres desagradable Este culiao Le pago las vacaciones Me roba al perro wea Y lo vende Puta el culiao 2-1 2-1 hay promo 1-2 1-2-3-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-9-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5